La educación será nuestra herramienta Los padres de familia que junto a los maestros y estudiantes reflexionarán sobre la situación actual de la educación de sus hijos Monseñor Fernando Vazcopé destaca su participación de la siguiente manera Si los padres de familia están participando porque son ellos que nos han confiado en la educación de sus hijos Y queremos escucharlos Una de las expectativas es que nos quieren decir los padres sobre la educación católica de sus hijos Cuáles son sus necesidades, qué esperan de nosotros Por eso la presencia de ellos es una presencia significativa porque queremos escuchar su voz